Muchísimas gracias, amado, Francis y toda la gente que nos ve. Quiero, a modo de orientación, pasar algunas informaciones a nuestros amigos televidentes. La información es poder. Cuando manejamos y conocemos datos, cuando manejamos información, somos menos susceptibles a que nos engañen, somos menos susceptibles a pagar precios por el que no tiene el valor un artículo o un servicio. Debemos de estar al tanto de lo que acontece en el día a día, en esta área específicamente. A raíz de la pandemia, nosotros hemos visto un acelerado crecimiento de muchas áreas de servicios, de productos y de innovaciones. También hemos visto un aumento, si se quiere desconsiderado, de algunos sectores donde ciertamente el precio real de las cosas ha aumentado, producto o como resultado de la misma o la propia pandemia. Ahora bien, también sabemos que el alza de muchos precios de manera exagerada en los comercios, en las tiendas, el aprovechamiento de los comerciantes, de los propietarios de negocios, sin un control real, o como debería de ser, por nuestras autoridades, ha creado, señores, si se quiere, no sé si la palabra sería estafa de manera descarada. Yo aquí he traído, como en un comercio y otro, la diferencia de precios entre un producto es descarado. Hablar de que un artículo que vale 50 pesos esté un 50% más en otro lugar, en uno y otro, es inaceptable. Hace dos días yo le decía a los muchachos acá fuera del aire, 110 pesos de diferencia en un producto que vale 500 pesos. O sea, eso no debe de pasar. Nosotros tenemos una institución que es la encargada de velar y de garantizar que a los usuarios no se les engañe, de orientar a los usuarios, de crear las condiciones o leyes en defensa o resoluciones, más bien en defensa de los consumidores. Hemos entrevistado en un sinnúmero de ocasiones al encargado de ProConsumidor, que quedamos de investigar, muchachos, si todavía estaba en el cargo el señor... ¿Cómo es que se llama el representante de ProConsumidor a nivel local? No, a nivel local está este que era regidor del Partido Reformista. Bueno, se... ¿Cómo se llama Miguel Ángel Díaz? Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel. ¿Miguelín? No, no, pero no es el director a nivel local. Alcántara. Alcántara. A nivel nacional. No, 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 no estoy hablando de Alcántara, pero Miguelín no era a nivel local. Nosotros, pero hemos entrevistado y no es a Miguelín que hemos entrevistado. No, 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 claro, pero ya lo cambiaron. Lo cambiaron, ya ustedes investigaron. A Jiménez, ¿tú te refieres a Jiménez? A Alberto, ahora está Miguelín. Sí, exacto. Esa es la información que habíamos quedado de confirmar. Sí, es Miguelín. No sabía que era Miguelín. Bueno, cuando nosotros entrevistamos al otro señor acá en el espacio, lo que sencillamente él decía es que no contaban con los supervisores, con el personal, o sea, con la logística para dar o garantizar que una provincia como la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, la cantidad de técnicos es muy mínima para ir a los supermercados, a farmacias, a los restaurantes, a donde se le ofrezca servicio o donde la gente consuma. He traído una serie de informaciones e imágenes que quiero mostrarle a ustedes, los amigos televidentes. Antes de mostrarla, quiero destacar, presten atención, destacar esta información para que usted la asuma, como ya tengo la información de que a Sonahores, la asociación de restaurantes, hoteles, bares y demás, la ha acatado. Cuando usted no consume en un restaurante, cuando usted no consume en un centro de comida y de bebida, el 10% de propina que se le pone en su factura, a usted le cobran un 28% de ITEBIS. Además, le cobran un 10% cuando consume dentro del establecimiento. Esto usted no puede pagarlo si es por fuera que usted lo hace, los llamados take out, que usted pasa a recoger o por el autoservicio, o si se lo envían con un delivery. O sea, ese 10% sencillamente usted debe de abstenerse o negarse a pagarlo. Y deben de entregarle el producto, la comida, lo que usted ha pedido. Claro. Si el producto cuesta 500 pesos, una comida, usted paga el 28% del ITEBIS, usted está pagando 640 pesos. Ahora, los 64 pesos, aunque se escuche poco, es ilegal cobrarlo cuando usted se lo lleven a su casa, usted lo pase a recoger. Usted no lo puede pagar. Y no pueden negarse a entregarle ese producto, esa comida o ese servicio que usted está recibiendo. Nosotros debemos de empoderarnos con muchos temas que a veces por desconocimiento o porque es poco, ah, no, yo no voy a discutir por 50, 100, 200 pesos. Sencillamente, la ley hay que hacerla cumplir. Y en estos últimos tiempos, últimos meses, hemos visto cómo todo recae, señores, en el consumidor. El descontrol de los presos que de por sí no lo hay. El 10% de las propinas no lo puede usted pagar. Aparte de que cuando usted consume en el restaurante, también, pues, normalmente se le deja propina en efectivo a quien te está atendiendo, al delivery, para que se lo repartan a final de mes. Una de las cosas que establecía o decía sonadores cuando decide asumir que no cobrarán el 10% cuando sea por fuera, con esto se verán afectados más de 40,000 empleados en el país. Se supone que un empleado tiene el sueldo mínimo o el sueldo que debe de tener en base a la empresa, si es media, pequeña o micro, macro, ¿verdad? Se supone que usted le garantiza a su empleado todo lo que conlleva tener a un empleado, ¿verdad?, con todas las telas de la ley. Pero el consumidor se ve afectado. O sea, no importa el consumidor externo. Carolina, es un absurdo. Las personas que estén en las calles gastan que gastan. Ellos no se afectan porque, precisamente, la frecuencia del uso del recinto y la frecuencia de comida para llevar son dos cosas distintas. No está dando un servicio que conlleva estar dentro. En el tema del 10% es por la atención que adicional al servicio para el cual él fue contratado tiene una garantía de esa propina de un 10% por el uso de su servicio. Pero cuando tú no lo estás usando, porque cuando tú lo llevas, es para llevar, no se está usando. Pero cuando tú profundices ese tema del 10% por el servicio que tú estás recibiendo dentro, hay un costo que se le suma a la compra de lo que tú consumes dentro de un restaurante, que es el pago del personal. Entonces, se te cobra doble. Se vería algo, como dije, de tacañería. Pero, aparte de eso, tú también das la propina. A quien me está afectando es a la moral del propio negocio, que sin dar el servicio me está cobrando el 10%. Porque cuando yo lo compro para llevar, le estoy evitando uso de su local, uso de energía, uso de su asiento, limpieza. Pero que todo eso también se le suma al costo de cuando tú consumes dentro del local. O sea, a ti no te compran el salmón que tú te comes, que le cuesta 500 pesos, no te están cobrando los 500 pesos. Te están cobrando todo eso. Beneficio, es decir, beneficio y costo de operar. Entonces, es un asunto que puede sonar raro. Dirá, bueno, pero a ustedes no les importa. Son muchos que están trabajando. Bueno, pero hay un pago que se hace. Y hay otros beneficios que tú tienes que dar dentro del establecimiento, porque si no, te atienden mal cuando vuelvan. Segúrate tú en algo. Que él esté ahí, sentado, esperando que tú llegues para servirte. Estás limpiando, haciendo cosas, esperando clientes. Y deciden todos los clientes de San Francisco de Macorí, buscar para llevar. ¿Qué servicio ofreció él? Pasarlo. Nada. Y su salario tiene que estar garantizado ahí. Vamos a recibir a Arismendi, con el perdón tuyo, Carolina. No, Amado, perdón, yo me tengo que retirar. Lo tenemos en vivo. Para cerrar un segundo. Ok. Nada, mañana voy a presentar las imágenes, porque hay que orientar a la gente y continuar hablando sobre estos temas. Gracias. Pues gracias. Gracias.